¿Qué es la lucha contra el hambre? La lucha contra el hambre. Lo dije como candidato a gobernador porque es una inmoralidad que en la Argentina, que exporta para 400 millones de personas alimentos de todo tipo, tengamos la inmoralidad del hambre en nuestro país. Creo que es falta de capacidad de llevar, voluntad política para llevar la comida a donde se necesita. La pobreza es otro tema, pero el hambre no puede existir. Nadie debería acostar a la noche en nuestro país con la sensación, con el síntoma de hambre.